Intendente, bueno, haciendo un pequeño reconocimiento a los bomberos voluntarios en su día. Sí, como lo venimos haciendo ya hace unos años, reconocer la labor, y es un reconocimiento de toda la comunidad del Partido de la Costa por lo que llevan adelante, el compromiso que tienen, la vocación de servicio, cómo trabajan por nuestra comunidad, por el cuidado de nuestra gente, por el cuidado de los que nos visitan. Y hoy en el Día del Bombero, bueno, ya de felicitarlos y agradecerles en nombre de toda la comunidad, reconocemos que ellos que se destacan por el tiempo que están participando en bomberos voluntarios, por las acciones que han realizado. En este caso, en el día de hoy hemos reconocido a tres bomberos con 48 años de vocación, de compromiso, como es Rizzo, como Nanini, como Boto, que son de Santa Teresita, que hoy participan en la comisión directiva, pero que son de los primeros bomberos que tuvo la localidad, previo a todavía que se inaugurara la institución. Y bueno, pudimos compartir algunas anécdotas de cómo iban a los incendios, no con todo este equipamiento que hoy cuentan nuestros cuarteles y con toda la capacitación que cuentan, sino que iban con toda esa vocación, con toda esa negación, como suena el lema, con sacrificio, todos iban con enojotas, la malla y con pala para apagar los incendios. Así que la verdad que reconocerlos a ellos, que es un motivo de ejemplo también, además 48 años de compromiso con su comunidad. Intendente, lamentablemente a los bomberos también los encuentran un poco preocupados de la situación. Recién se dio una linda charla, estaba la senadora de María también, donde plantearon algunas cuestiones que tienen que ver con los fondos para financiarse. Sí, bueno, está pasando a todas las instituciones, en particular a los bomberos voluntarios, que han tenido gran apoyo en los últimos años, que estos años, el anterior y este, estamos viendo que no está ese financiamiento, que está bien en los años anteriores, que además cuenta con algunas trabas. Esperemos poder revertir la medida que se ha tomado de los EVA, de que no puedan estar los aportes voluntarios en las facturas eléctricas para los bomberos voluntarios o para la cooperadora de los hospitales, porque eso financia de manera muy fuerte a esas instituciones que están del primer momento de nuestras comunidades, que fueron creciendo con nuestra comunidad. Y bueno, ahí somos igualmente de lo que tiene que ver con el plano municipal, siempre estamos acompañando, siempre estamos apoyando, lo mismo que hace la comunidad del Partido de la Costa, que también tienen ahí financiamiento del aporte que hace cada uno de los vecinos. Hace un tiempito atrás usted asumió una responsabilidad que en este caso tiene que ver con el cuartel de Santa Teresita y de darle una mano a los muchachos del destacamento de Mar del Tuyú para que puedan finalizar la obra y tener el lugar propio. Sí, nos reunimos con ellos hace dos semanas y, bueno, planteaban que se tenían que mudar sí o sí y, bueno, que requerían un acompañamiento financiero para poder tener el techo del cuartel. Ya se mudaron en el día de ayer, ya están usando el nuevo cuartel y ahora en pocos días ya... Bueno, ya empezaron las obras para hacer el techo, ya están haciendo las paredes, así que esperemos que acá a 60 días podamos ya tener el techo del cuartel, lo vamos a estar acompañando. En el primer momento, porque el cuartel de Mar del Tuyú, además, comenzó a funcionar en el municipio. Le dimos una primera oficina acá en el municipio, acá en el mismo parque tenían el camión de bomberos hasta que pudimos conseguir un lugar y, bueno, ahora ya el lugar definitivo.